Tengo visiones de mis profecías y se acaba, el tiempo y vida en un segundo siempre se te acaba Para poder sobrevivir tienes que ser primero, enjalarle al gatito y siempre ser certero Mas nunca dejes a tu enemigo que se aleje, tan solo espera el momento a que el se deje Para tumbarlo y enterrarlo como un sucio perro, sin derecho a su vida por ser traicionero La muerte es lo único seguro en esta vida, si tu me debes tu me pagas, es mi garantía Yo te introduzco al placer y al dolor, tu ya sabes bien lo que soy El verdugo de tu muerte es lo que soy, mientras que a este ritmo de las congas te deshaco Da la cara y no te escondas, nadie es eterno jo me agarra bien la onda Con plomo entre tus cejas y ya estuvo, te dejo tras las rejas y ya estuvo Son profecías del profeta diablo el verdugo, es mi venganza letal, hijo mi tulo juro Con plomo entre tus cejas y ya estuvo, te dejo tras las rejas y ya estuvo Son profecías del profeta, diablo, el verdugo Es mi venganza, el letal, hijo, mi tuyo, puro No eres profeta, maricón, eres fagueta Trucha con lo que tú dices, yo saco la escopeta Te trueno yo la cara, te mando a la chingada Eres verdugo de la verga, diablo, no eres nada Eres marica, güey, escucha lo que yo platico Yo soy el gran pelón, el grande y tú eres chico No eres nada para mí, tú eres estorbo Escucha lo que yo te digo, no te hagas el sordo Quieres confirmar al sombrajoto que te pasa Eso no podrás, a ti se te volteó la raza La gente no te quiere, tú nunca serás ureño Vestido de vaquero, trabajando yo te enseño Pistolas que desaparecen, árboles que ya no crecen Ya no corras, en tus sueños se te aparecen Muchas cosas, por cierto, son horribles Conmigo no se juega, maricón, es imposible Diablo, escucha lo que yo te hablo Caile puto y yo te descalabro Te reviento la cabeza de un putazo Te desparrabo yo la sangre y un balazo Diablo, escucha lo que yo te hablo Caile puto y yo te descalabro Te reviento la cabeza de un putazo Te desparrabo yo la sangre y un balazo Asesinarme son los planes de mis enemigos Quieren aniquilarme por la envidia y sus motivos Yo represento a mi racista en los latinos Desde California hasta Japón, causando ruidas Mas cuando llego a estar enfrente de ellos se hacen de agua Los vatos saben que el profeta manda Así es que calla, yo sé que hablan En mis espaldas solo hablan Y en mi ausencia solo hablan Estoy enfrente y me hablan Como si fuéramos amigos de hace tiempo Porque ellos saben bien que soy profeta y yo os reviento Podrán correr mando a esconderse porque los encuentro Así es que a confesarte que te dejo sin aliento Yo me trae tus cejas y ya estuvo Te dejo trae las rejas y ya estuvo Son profecías del profeta diablo, el verdugo Es mi venganza letal, lejos me te lo curo Diablo, escucha lo que yo te hablo Caile puto y yo te descalabro Te reviento la cabeza de un putazo Te desparrabo yo la sangre y un balazo Todos hablan e inventan historias únicas Pero esto es real Hombres y mujeres caen día a día Hora a hora y segundo a segundo A más de dos mil formas de matar y acabar con algo A más de dos mil formas de terminar con algo Pero al final solo queda solo Y ese seré yo, te lo juro El profeta, el paquete, el paquete No seas mamón puto Tú bien sabes que vales verga Eres un mentiroso Eres un puto falso Que habla mierda Nomás para no tardar de ser feria Inventando cosas Que tú en tu vida nunca has hecho